A través de Facebook Live llega a la parrilla de programación de enlace televisión el programa Contra Luz, un espacio que busca informar a la comunidad sobre lo relacionado con el mundo del cine. Contarles que el proyecto Contra Luz es un espacio que promueve los cortometrajes de ficción, animación y documental, especialmente santandereanos, al tiempo que entrevista a sus realizadores. Este proyecto estuvo en parrilla de programación del Canal Troll en el 2014 y 2015, y bueno, este año llega con una temporada muy especial, auspiciada por el programa Comparte lo que Somos, del Ministerio de Cultura y en su contenido encontramos tres secciones, una llamada Flashback sobre la historia del cine, la otra llamada Perfiles que muestra filmografía y biografía de cineastas destacados o con trayectoria y la de Zona Premier donde recomendamos películas en estreno. Isabel Martínez asegura que entre los años 2014 y 2015 este programa estaba en el Canal Troll y en esta oportunidad llega recargado de más información con tres secciones para entretener a la comunidad. El próximo domingo a partir de las 2 y 30 de la tarde usted puede vernos a través del Facebook Live de Enlace Televisión, y bueno, quiero invitarlos de manera especial para que nos acompañen. Sabemos, las redes sociales están bombardeadas de todo tipo de información, y qué mejor que encontrar un espacio dedicado a la cultura, el arte y el entretenimiento a través del cine, y bueno, que podamos nosotros todos en familia compartir y departir este espacio que es de vital importancia del patrimonio fímico de región en Colombia. La invitación es para que los domingos a partir de las 2 y 30 de la tarde se conecten a través del Facebook Live de Enlace Televisión.